¿Qué es la creación de las escuelas deportivas? Como sabéis, desde hace unos años en este Ayuntamiento y desde el Polideportivo Municipal se vienen organizando diversas actividades deportivas que hemos concretado en lo que ha sido la creación de las escuelas deportivas. Actualmente tenemos tres escuelas, yo creo que muy consolidadas, con un miedo importante de deportistas que además, digamos, su actividad está muy relacionada con el propio colegio Braulio Vigo con el que contamos para todo este tipo de iniciativas como son los entrenamientos diarios o incluso las actividades especiales que se organizan desde las escuelas deportivas. Se quisiera antes que nada disculpar la ausencia del gerente del PATE, que es la empresa que está gestionando nuestro polideportivo, pero que consideró que era mucho más importante que estuvieran aquí las monitoras que llevan las escuelas deportivas y que hubiera alguien que se quedara en el polideportivo abierto para que, si alguien quería hacer deporte, pues que no estuviera cerrado, ¿no? Así que voy a empezar hablando del fútbol sala, del fútbol sala que hay un montón de futbolistas por aquí y de su entrenadora, de Paula Acevedo. Son niños de 12 años, principalmente. Este año no han podido participar en los juegos escolares, pero sí se ha dado la oportunidad en otras ocasiones de participar en los juegos escolares. Quedaron quintos el año pasado, además fue un torneo duro. También aquí en Columna, en el torneo de fútbol que se organizó, ganaron el campeonato, ganaron a centros, bueno, ya muy consolidados, con escuelas deportivas muy consolidadas, como puede ser Palacio de Granta. Y yo ese torneo lo recuerdo muy especialmente porque los chavales estaban emocionados y volcados por haber ganado. Así que me gustaría que acompañados de Paula fueran subiendo todos los integrantes de la escuela de fútbol. Fútbol, Adrián Suárez, Raúl Ballina, Aron Gutiérrez, Hugo Cueto, Diego Granda, Javier Cancedo, Diego Orguérez, Rodrigo Sandal, Francisco Martínez, Álvaro Pérez, Un aplauso para ellos. Y a los premiados, por favor, que inden los fotógrafos, los lleváis un poquito para adelante, ponedos un poquito para adelante. Ay, Pablo, lidera mi la historia, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Los de fútbol se pueden ir, pero Paula no, porque tenemos una entrenadora multidisciplinar que también se encarga. También se encarga de la escuela de tenis. Este año la escuela de tenis cuenta con 10 niños y niñas de entre 5 y 10 años. Todavía no están convirtiendo, porque están, digamos, en el primer nivel de iniciación. Voy a llamar para que suban, por favor, Pablo Manso, Raúl Ballina, Carlos Fuente, Francisco Martínez, Ana Ballín, y un saludo que nos devolverán. No queremos hablar en... ya a los dos, y también a los dos. Un aplauso para el profesor. Gracias. Gracias. Gracias.